Hola mis queridos gamers, hoy estamos en un nuevo video para el canal y hoy estamos en Roblox Hoy vamos a ver un nuevo mapa de veras, que es totalmente, da un poco de miedo, vale Y después, venga, tenemos que sobrevivir, vale, a estos mapas Primero vamos a votar, vale, yo voto este Vale, me no mando a ti Pero bueno, el oso no nos tiene que pillar, vale Tenemos que huir o escondernos de él, porque si no, nos va a matar Pero cuando se te acerca a ti, te pega un poquito de sustos Que pone... Vale, o me acaba de tocar ¿Me acaba de tocar el oso? ¿Por alguna razón me acaba de tocar el oso? Pues sí, me ha tocado el oso Pero muy raro, ¿no? O sea, justo me toca el oso Qué suerte, ¿no? Sí, sí, soy el único, ¿eh? Qué casualidad, y suena como un ruido No sé qué es eso O sea, quiero matar a esta persona y que me deje tranquilo ¿Dónde estás? Se está escuchando el ruido más fuerte, ¿no? No entiendo, ¿eh? ¿Por aquí? Aquí solo hay un puzzle Y por aquí hay alguien Muy raro esto A ver, mejor voy recto por ahí Y aquí hay un puzzle también Entonces nos tenemos que ir hacia atrás No hay salida aquí O sea, está por aquí la tía esta A ver O sea, por aquí hay más caminos Que todavía no he observado Que igual esté Por aquí está la tía esa Yo qué sé Por aquí hay más caminos No tengo ni idea de dónde debe estar esta Pero bueno, mira También hay más personas, ¿eh? No solo está esta chica ahí molestando con esa cosa Pero bueno, venga, a ver Todavía no he pillado ninguno Puzzles, dos de seis Eh, mira Me cago en Sí, mira, mira cómo huye Mira cómo huye Ah, que tiene para correr encima Qué mal, qué mal Es que suena el ruido todavía más fuerte Es que, ¿por qué no le pilla? Corre, corre, oso Corre, maldito Madre mía Toda la pecha de gente que hay ahí, por favor Me los voy a comer con carne, por favor Ay, mira, he matado a uno ¿Qué acaba de pasar? No me han dado el personaje Se me había buqueado o algo, ¿no? O sea, como veía Si se lo está moviendo Y a mí no se me movía el personaje Una hamburguesa, what the fuck Mira, los estoy viendo, ¿eh? ¿Vosotros qué os queréis? ¿Que no os veo o qué? ¿Que no os veo o qué? Vení por aquí, anda Ahora sí que nos veo Ahora sí que nos veo No tengo ni idea, pero No, que no hay salido O sea, se han ido por ahí ¡Hala! ¡Qué malditos, eh! ¡Qué malditos! Se han ido por ahí ¡Madre mía, estos! ¡Míralos, míralos, míralos! ¡Míralos, míralos ahí! ¡Míralos ahí! ¡Mira, mira, mira! Pero es que, ¿cómo esquiva? Hola, pelotocino Iré a por ti Te pillaré Y te mataré ¡Ay, mía! Pero esos esquives No los hace ni Dios, ¿eh? En Roblox Bueno, es que Dios nunca prueba Roblox O sea, que igualmente Seguramente Si prueba este juego Ya ni siquiera Ni lo completará Seguramente A ver, cuidado ahora Que si viene Que si viene a la buena Por favor, venga Píllalo ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, lo estoy rozando! ¡Hala, muy bien! Lo he matado Venga Pa' tu casa ¡Eh! Me estoy encontrando Todo de golpe Pobrecillo Yo corro más que ellos ¿Eh? ¡Pum, va! Otro muerto ¿Qué más quiere morir, eh? ¿Qué más quiere morir, eh? ¿Qué he pisado? Ese sonido ¿De dónde viene? Y ahora se escucha Maldita persona ¡Basta ya! ¡Basta ya con ese ruido, hombre! ¡Pumba! ¡Anda! ¡Ahí te quedas! ¡Ahí te quedas! ¡Anda! ¡Puedo hacerme ese sonidillo! Pues Catapumba Que te... Es que son una persona Catapumba Que te lleve a mi gol Pero bueno Ya creo que no voy a matar a nadie Porque solo quedan tres O sea, me he zampado a... A cuatro ya O sea, yo flipo, eh ¿Hay alguien aquí? A ver Hay alguien Hay alguien Parece que no queda Rastro de nadie Este puzzle Lo han hecho Me cago en... A ver ¿Puedes andar? Vale Por aquí no veo nadie Eh, mira, mira, mira Mira ese tonto Este es el que había huido de mí, eh Me lo va Con los segundos que quedan ya Ni de broma Lo voy a matar O sí, o sí O sí lo voy a matar Pero es que Le he tocado Y como vino Se ha muerto Y lo he tocado Bastante rato, eh Va, este ya gana, eh Adiós, persona Que te lo pases bien, eh Igual lo pillo, eh Va, no, ahora no No, no lo voy a pillar En serio No No Ya está, ya está Ya está, ya va a acabar Bueno, aquí Aquí nos quedamos Venga Eh, chicos ¿Sabéis qué? Yo un día pruebo una partida Y mi cámara se veía así Ni a mí no me gusta O sea que pondremos Cámara así real Vale Cámara real Para que se vea mejor Vale, a ver Yo, yo no entiendo nada ¿Y este? Mira este ¿Y este? Tiene como una mascarilla ¿No? Algo bueno A ver A ver si podemos ya Botar el mapa Si, chicos Si completáis este hobby ¿Vale? Seguramente os debería de dar Cinco coins, ¿vale? Que sirve para comprar Osos o lo que sea ¿Vale? Como esto O lo que sea A mí no me gusta más este Ja Eh, vale ¿Esto qué es? Por favor, tío ¿Esto qué es? ¿Y Shadow? Esta worry Dice ¿What? ¿Qué? Madre mía Yo flipo, eh Yo flipo Venga A la siguiente Starting game No tengo ni idea De cuál han votado Pero creo que es este No tengo ni idea Yo soy un superviviente Perfecto, vale Pondremos la cámara La típica cámara real Que os he dicho La canción da un poco de miedo Eh, vale ¿Qué acaba de ser eso? Eso no lo tenía planeado Para nada Pero 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 eso Pero ese sonido ¿Qué ha sido? Por favor O sea Esto Me está dando mal rollo Y mis amigos Oh, oh, oh El sprint me va a correr Vale Tú eres el que quería pillar Pero al final no pude ¿What? ¿What? ¿Qué es eso? Por favor Quiero salir de aquí ya No hay escapatoria O sea Hay que huir de ese Loco De ese oso De peluche O lo que sea No sé, pero Vale Tengo miedo Tengo que salir de aquí ¿Y esto? ¿Qué es una montaña o algo? ¿Cómo subo? ¿Cómo pretendes que suba tú, niño? Mierda Están los ahí Están los ahí No sé si lo acabéis de ver Pero tengo que subir arriba Tengo que subir arriba ya Tengo que subir arriba ya De una vez De una vez Vale Voy a vigilar al tío ese loco A ver si es que Hostia Hostia, hostia, hostia ¿Me está mirando algo, tío? ¿De qué vas? Hola La primera vez que me voy a... Me está observando, ¿no? Algo es como que... Creo que quiere ir a por mí, ¿eh? ¿Me está mirando algo, tío? Tengo que ser de aquí yo Tengo que ser de aquí, ¿eh? Tengo que ser de aquí Acabo de ver una luz rara Tengo miedo No aguanto, no aguanto Tengo que ser de aquí ¿Qué ha sido eso? ¿Qué está pasando? No, no, no Tengo que... No, 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 no No, 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 no ¿Qué ha sido eso? Dame el... Uy, queso está más pegado Maldito Madre mía, ven conmigo Vale, hit me the cheese Dice, dame el queso Muy bien ¡Ay! ¿Alguien me puede explicar Que acaba de ser ese sonido? ¿Qué es el de aquí? Me ha visto, ¿verdad? Me ha visto, me ha visto ¡Me cago en todo! ¿De dónde ha aparecido ese... Tengo que ir con esa chica Tengo que ir con esa maldita chica Ayuda, por favor No, 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 no Let's be friends Let's be friends Dice Por favor, tío ¡Ah! Me cago en todo Oye, oye Mata a esa, mata a esa Que no ayuda a nada Me va absolutamente nada ¿Aquí, en serio? ¿Dónde estoy? Yo no me persigue Me he distraído Vale, chicos Acabo de distraer Al maldito oso ese Me voy a quedar aquí No aguanto más Oh, han matado a uno Uy, 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 uy Survivor 5 de 8 Madre mía No, 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 eh Que quiero salir de aquí No sé ni cómo he huido Pero voy a recuperar Para correr Espero que no me venga, eh ¿Qué son esas cosas, tío? A ver Vale, si ve... Si yo veo una luz roja Por aquí Me cago en todo Porque se loso, ¿vale? O sea Yo no aguanto más Me quedan muy pocos segundos No te preocupes Uy, vale, vale Ya están matando mucho La chica seguramente La habrá matado, ¿no? Porque... Es que no sé eso No sé qué significa eso En castellano No sé qué dice Algo de jiji O algo así Que se está riendo 9 8 Por favor No te mueras Por favor Que sé que en el último segundo Va a venir Sé que en el último segundo Va a venir Sé que en el último segundo Va a venir No abres, no abres Vale, el karma ¿Qué me dices? Vale, no, no, vale Cuidado, eh Cuidado, ¿vale? ¿Esto pasó algo? ¡En el último momento Hemos visto al oso! ¿No eres ese? Se ha grabado bien Pero hemos visto al oso Ahí de lejos Si hubieran quedado Como 20 segundos Me hubiera matado Seguramente O sea Fijaos, ¿eh? Qué suerte tengo Qué suerte tengo De verdad En el último segundo Venga Me he caído, vale No pasa nada ¿Qué es eso? No vi Vale Uno dice GG Que también he ganado ¿Sabes? Ah, que la chica No la han matado Ah No sé si era esta chica ¿Eh? Voy a botar este Este, este Bueno, ya este Porque, madre mía Yo Venga Cinco votos Cinco votos Venga Starting game Perfecto Venga Que se ponga ya Y solo habrá Un superviviente Espero que no sea yo ¿Eh? Espero que no sea yo Por favor Vale, soy el oso Vale, perfecto Me gusta esto Pensaba Que me iba a tocar El superviviente Y si no me hubiera cagado Me hubiera cagado No No, no, no A ver Uno dice Sí Vale, vale Cuidado, ¿eh? ¿Qué acaba de ser esto? ¿Qué me acaba de pasar? No se acaban de caer A ver ¿Qué está pasando? No, no entiendo nada ¿Qué acaba de ser eso? Eh, vale No entiendo nada Que acaba de ser ese Escandalosos ruidos Pero bueno A ver Ha sido un escandaloso Pero, madre mía No entiendo nada No entiendo nada No entiendo No entiendo, ¿eh? No entiendo, ¿eh? ¿Y si el sonido? ¿Qué? Por favor Quiero ya Matarlo ya Es que no entiendo Ese es el tío ese de antes No, el tío este Quien sea Hay dos ¿Por qué estoy en el mismo sitio? Bueno, es que es un superviviente Es más difícil Madre mía, tío Qué escándalo, ¿eh? Qué escándalo Por favor Para ya Vale Ya la han matado Perfecto Perfecto Vale Hemos ganado Me ha conocido Yo me veo el victory Perfecto Venga Eso porque ha sido fácil, ¿eh? Ah Madre mía Espero que no me toco Otra vez Superviviente Quiero que me toque oso Que me pongo muy nervioso, ¿eh? Arriba Y todos son nerviosos Yo flipo Es que yo flipo Bueno El Alex este El El Malbear ¿Qué dices? I was Blablabla Favorito XD Pro ¿A que sí? ¿Pero qué? ¿De qué hablan? Este Este Vale, este Este es el de antes Me parece a mí Este, este El Lab, este Que este es nuevo Que este es nuevo Venga Bien El nuevo El Lab Ese tiene muy mala pinta ¿Eh, chicos? Superviviente No, por favor Superviviente No No puede ser Quiero este Quiero este, tío No, 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 no ¡Ah! No puedo A ver Tengo miedo A ver Vale Esto Ya la canción Me está poniendo nerviosa A ver Vale Tenemos algunos compañeros Me da mal Vamos a ir con esto Por favor Que no me maten No veo Absolutamente ¡Eh! ¡Que se hizo esa luz roja! ¡Uy! ¡Por vuestra vida! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ay! Vale Que no esto me pegue Eso era una falsa alarma Vale Verde, rojo, rojo ¿No? Verde, rojo, rojo ¿Cómo? Deberían de haber Cuatro, ¿no? Supongo Yo emite Sí, dame el queso Dame el queso Que sí, que sí Madre mía No, no, no pruebes con esto Habrá una pista por ahí Vale Esto Ayuda, ¿eh? Vale, vale Ya he matado uno Mejor no Mejor no, ¿eh? Ah, ¿qué ha sido eso? ¿Qué era eso? Lo que habéis de ver en pantalla Por favor ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño era eso, tío? Tengo miedo Acabéis de ver Era como un tipo de De bicharraco, ¿no? Algo, tío Alguien me acompaña Por favor Solo quedamos dos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Tengo un queso? Tengo miedo, ¿eh? No, no puedo más Es que me encantaría Verlo de nuevo Ese bicharraco tan raro Me voy a quedar aquí Ya está, estoy harto Me voy a quedar aquí, vale De mientras vamos a hablar un poco Es que la canción Da mal rollo Es que yo Yo no puedo más Con este tío Solo quedo yo Solo quedo yo Madre mía, madre mía Que me den suerte Que me den suerte, por favor Esto es muy raro, tío No puedo más, ¿eh? Me está dando un miedo No, cuanto más A toda la gente de ahí Me puede ver a los espectadores O sea, todo el mundo Estará viendo a mí No entiendo, ¿eh? Espero que no venga CSDX DXX SSX Ya me han dado Unos solicitos Pues claro que no Porque eres un pelotocino Vale Quiero que me va a pillar Pero me da como La sensación De que me va a venir Por algún lado Pero bueno, a ver Vale, lo admito Tengo mucho miedo Quiero salir de aquí Me voy a morir Me voy a suicidar, ¿eh? Quiero salir de aquí Vale, no, no, no No quiero salir No quiero salir Es que ya En ver el bicho Daba miedo, ¿no? Porque era como Un tipo de bicho lila Pata larga O algo así Raro Tenía pata larga, ¿no? Tenía patas largas Era súper alto No sé Si eres un oso O yo qué sé Un pato Una cigüeña Porque yo no sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué mal rollo! Fuera de aquí Fuera de aquí Yo flipo Es que no sé Qué acaba de ser Por favor Mira, es que Mi corazón está sin Que mi characo Más raro Acabéis de ver La cara Podéis pausar En el video todo, ¿eh? La cara, tío No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba Madre mía Por favor Ya sabía Que iba a pasar algo, ¿eh? Ya sabía Que iba a pasar algo No Ahora nos vamos a relajar En vez de estar muy nerviosos Vale Mi corazón está sin Pum, pum, pum Lo vamos a relajar Vale, vale Ya estoy un poco mejor Vale, a ver Mucron, venga No, no, no Ese no, ¿eh? Ese otra vez no Que da miedo A ver, este, este Venga, venga Este, este de aquí Muy bien, pelotocino Eres mi salvador, ¿eh? Este es el de antes Te hubiera aceptado eso Vale, vale Es que mi corazón Está temblando, ¿eh? Qué susto Me he pegado Vale, enviar eso No, por favor Que me dan sustos Que me dan sustos No quiero No quiero Vale Es que eso Es, eso es súper difícil Quiero que te tocaría En las cinco partidas De súper Ay Qué susto me ha pegado Leche, vale, vale Te puedes quitar de encima Mía Está volando El tío ese Eso no somos ¿Estáis en serio? Yo, yo primero Si soy Vuestro salvador A ver Vale, vale ¿Qué es esto? Tengo mucho miedo Tengo que salir de aquí Vale, no No voy a salir de aquí Voy a ser valiente Madre mía Pobrecillas Madre mía Personas ahí Atrapadas y todo Yo flipo, ¿eh? Eh, hay alguien por aquí Por favor ¿Hay alguien? Vosotros, sí Vosotros, vale Nos tenéis que seguir todos Creo que el tío Ese de color azul Vale, ya han matado uno Ya han matado uno Esto no Esto tiene muy mala pinta, ¿eh? Amigo, ven aquí, tío No me dejes solo No, 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 no No, no, no No, 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 no Vale, vale Ese tío ha sido retrasado No, no aguanto más No aguanto más ¿Cómo ese tío? ¿What? ¿Por qué ese tío? ¿Se acaba de ir? ¿O es que tenía miedo Y se ha ido del miedo? Ya está Ya está pasando lo mismo A ver Stop Esto, por favor, tío ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Y está como de diferentes colores ¿No, tío? Mierda, mierda, mierda Mierda No, 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 no Esto no puede ser Por abandonarme, maldito ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene, tío? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene el loco ese? ¿Qué viene el loco ese? Ah Aquí, claro No veo nada Creo que estoy muerto ¡Ah! No, 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 no Me distraí Me distraí Me distraí Me distraí Ayuda, ayuda ¡Ah, tío! ¡Tío! Me cago en el oso Me cago en el oso Me cago en el oso ¡Maldito! 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 A ver, vamos a ver a este señor ¿Cómo está este tío? ¿Está bien? ¡Madre mía, tío! ¡El oso! Te iba a pillar Madre mía, madre mía ¿Qué te quedó? ¡Ja! ¡Ja! ¡Lo ha matado! A ver este ¡Oh, el mía, el oso! El oso, madre mía Yo lo quiero ver al oso A ver, amigo ¿Dónde estás? ¡Hala! Lo ha matado Game over ¡Wow! ¡Qué buena partida, eh! ¡A durar o nada! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Quiero, quiero algo Quiero algo que valga poco O sea, canción me está dando miedo, eh Rusty Bueno, exigen, rex Sketch Clone Clone, vale, esto Chisse Queso Madre mía ¿Qué pasa con el queso? ¡Bob! Madre mía Es como el boy ponja, pero exe o algo, ¿no, tío? Yo no quiero eso, ¿eh? Salta aquí, salta aquí Vale, a ver Mad voting Quiero votar, quiero votar No me va a dar tiempo ¿En serio? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ay! Este quiero No, no, no Este Debería de haber votado este Igual si toca este Porque hemos quedado en empate No, 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 no Vale, yo me quiero ir de aquí No, no, no Basta yo No, ha tocado el de la escuela Ha tocado el de la escuela Que acabo de ver Lo de gimnasia, tío Es que Es que me da la suerte, tingüe Es que soy tonto Madre mía Yo no aguanto más esto, ¿eh? Yo aquí no voy a dejar el video Voy a ser valiente Bueno, por lo menos estamos Que no sé qué pasa ese tío Es como que es muy raro, ¿no? Se pone encima la persona Y cuando te mueres Sale como volando, ¿no? Algo raro Mira, yo voy a coger este camino Vale, mejor no Voy a ir con mis compañeros Vale Es que este tío Todos son muy valientes Venga, vamos Ese de la lente es más valiente Bueno, valiente no Porque había una pared ahí Venga, vamos a seguirle Siempre De mientras no le perdamos la vista Vamos a seguirle No sé si se acaba de buquear ¿Qué? Bueno, da igual eso A ver Venga Hacemos este puzzle Yo no quiero que venga el oso aquí Porque si no Nos mata a todos Mira, somos millones, ¿eh? Lo estamos haciendo Todos súper bien, ¿eh? Yo también estoy ayudando Aunque no lo veáis Venga, por aquí está La última yo La última yo Y ya está Venga, a correr A seguir pitando Desde que venga el loco Ese disfrazado de oso Lo que sea A ver De momento Todo está tranquilo, ¿vale? Tampoco me va a ponerse tan nervioso Vale, no quiero ser último Porque me va a venir por atrás O si nos viene por delante Que, vale Vigilamos primero Vale, por ahí quieres Si te he equivocado, amigos Solo seré los últimos Vale Me voy a guardar más rapidez Para cuando se aleje mucho Haré Run Y luego ya estaré al lado Vale, ten cuidado Porque nosotros no sabíamos Dónde estar Pelos Entonces Vale, ya ha muerto uno No sé si viene por atrás Vale No, 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 no No puede ser normal No puede ser normal Que no haya salida Uno ha dicho algo, ¿no? Blah, blah, blah Ha dicho Corre, corre Hay que salir de aquí, ¿eh? Espero que nos atravese De la cigüeña esa Bueno, ya está muriendo Muy rápido Está muriendo muy rápido Solo quedamos nosotros cuatro, ¿eh? El grupo este de Tengo que ser de aquí No sabemos De dónde viene el oso ¿Qué pasa? ¿Por qué te has quedado mirando? Nos quedamos aquí o algo, tío Esto es lo de El cheeseburgers o algo así No, se lo tengo que poner Pero yo que sé No me acuerdo Yo no me acuerdo, ¿eh? Bueno, solo quedamos nosotros tres Bueno, queda el otro atrás Vale, pensaba que El otro se había perdido algo Vale Entre todos haremos este puzzle, ¿vale? Tranquilitos y todo, ¿vale? No va a pasar nada Y digo la verdad Bueno, igual sí Porque tenemos que ir vigilando, ¿vale? Pero bueno Confiamos en nosotros, ¿vale? Confiamos en ti En ti y en ti, ¿vale? Seguramente conmigo también A ver Vale, vale Esto no me gusta nada Tengo que mirar rápidamente Acá hay uno ¡Mierda, el oso! ¡El oso, el oso! ¡El oso! ¡Me cago en todo! ¡Me he quedado sin salida! ¡Me he quedado sin salida! ¡Corre, corre, corre! No puede ser No puede ser Tengo miedo ¿Qué entra? ¿Qué entra? ¡No vale! ¡No! ¿Nos ha visto? Pero no nos ha visto Creo que ha querido ir a por otra persona, ¿eh? ¡Mierda, acá, acá, acá! ¡Mierda, acá, acá! ¡Usted, el oso está ahí! ¡Que el oso está ahí! ¡Que el oso está ahí! ¡Que el oso está ahí! ¡Ah, tío! ¡Madre mía! Esta partidaja Pero que sabe Ah, el único que queda Es el de la mascarilla, tío ¡Corre, corre! ¡Corre por tu vida, tío! ¡Corre por tu vida! Pero es el de la mascarilla, ¿verdad? ¡No! ¡Maldito oso de caca! ¡No! 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 ¡Puede ser normal! ¡No! ¡Puede ser! ¡Oh! ¡Ay, que no! ¡Que se ha ido! ¡Mira, uno! ¡Me ha dicho gamer! ¡Mira, gamer! ¡Como yo! ¡Tenemos un nuevo amigo, eh! ¡A ver! ¡Cuidado, eh! ¡Kridom 3! Eh... Vale, gamer ¡Otro gamer! ¡Madre mía! ¡Luy Gies! ¡Luy Gies! ¡Madre mía! ¿Cuántos gamers hay aquí, tío? ¿Y yo? Yo y otros dos A ver, venga Votamos un mapa Pues yo, que es este Que parece el infierno Venga A votar este ¡Este, por favor! ¡Venga! ¡Luy Gies! Vale, no, no, no Bueno Por lo menos me está saltando No sé por qué Le quiere decir algo Pero no sabe ponerse en el chat Bueno, a ver Ese era el gamer, eh De la dinosaurio Vale, acabamos de aparecer en el infierno Y ahora Survivor Vale, perfecto Vale Eh, vale Bueno, no, 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 no Perfecto, ¿no? Porque a mí me está dando mal rollo Esto, venga Aprovechar un poco esto Uy, esto me está dando mucho miedo Salir de aquí Cuidado, vale Esto por aquí Nada, ningún problema Y Vale, vale Y ha sido un problema Ha sido un problema Que no Acabo de morir, ¿este? Ah, pero igual Pensaba que era el oso, tío Maldito susto Ay, vale Se había muerto Había reiniciado Porque no quería estar en este mapa O le daba miedo, vale Otro grupito de locos ¿Vale? No quiero ser el último Seguiremos el rey pelotocino Vale, esto no me gusta nada, eh No sé quién acaba de morir Pero solo quedamos nosotros cinco ¿Vale? Pelotocino Se acabó de buquear, por favor Vale Me da igual ser el último Importante seguir a nuestros compañeros Y no sentirnos solos ¿Vale? Entonces, vale Tengo que ser de aquí Tengo que ser Muy mía ¿Y esto qué es? Mira, hasta tiene un pelotocino Ese tío En el hombro Mejor nos distraigáis ¿Vale? Porque hay que tener mucho en cuenta De dónde va a venir el oso Porque si no Nos hace placa Mira cómo mira Si nos están siguiendo Bueno, si nos estamos siguiendo Claro Porque Bueno, mira Este también nos está siguiendo Vale Vale Cuidado No hay salida En serio Hay que dar toda la vuelta Por aquí Quedan tres minutacos O sea, nos queda un buen rato todavía Para huir Pero vale Aquí pone Tere Bueno Da igual A sobrevivir Venga Corre, corre, corre No tengo ni idea Si nos viene por atrás o algo Pero va a ser que no Madre mía Solo quedamos cinco aquí, tío Ahora voy a hacer este gran puzzle ¿Qué son? Un trozo de queso Esto me da miedo, ¿eh? Voy a ayudar a mis compañeros ¿Vale? Para que no Para que no tarden tanto Por aquí está la de arriba Ahora la de súper arriba Está por aquí Vale Corre antes de que venga ¿Por qué todos os veis hacia atrás? ¿Qué problema hay? ¿Viene el oso o algo? Pero esto pensaba que ese era el oso Con la luz roja Vale Pero sí que en verdad Sí, vale Uy, aquí ha muerto uno Aquí ha muerto uno Porque hay muertes que son así Aquí ha muerto uno Vale Ese era el sexto Que había muerto Que hace tiempo Que había muerto Pues creo que ha sido ese El oso ha pasado por aquí A salir de aquí Vale De momento Somos unos buenos supervivientes No sé si me estarán siguiendo ¿Verdad? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? No me digas No me digas, por favor No me digas que no me siguió Uy, uy Amigo Madre mía Que no está matado Gracias, ¿eh? Gracias por seguirme, tío Los otros dos le fueron, tío Quedan tres ¿No? ¿Dónde se ha ido ahora? Aquí estás Ves tú primero Porque no te quiero perder de vista Parece que no quiere ir primero Ves tú primero Al oso le gustan mucho el queso Si va que no me maten El señor Pedro seguramente no me matará Supongo, claro De mentiras me... No, no, vale, vale Esto no ha sido muy buena idea De... Mira, este lo he citado de antes, ¿no? Sí ¿Puedo subir alguna montaña de estas o algo? Y subir O sea, aquí hay salida, ¿no? Algo ¡Ah! Nos ha seguido otro de antes Hola De la mascarilla esta Del coronavirus o algo A ver, venga Corre, ¿qué? Corre, corre Por aquí Ese también tiene el queso Muy bien Podemos completar los dos, ¿eh? Por aquí Vale, ten cuidado, ¿vale? De momento No tengo ni idea De dónde habrá ido el oso Pero bueno, venga ¿Qué pasa? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te alejas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? Estás muy nervioso ¿Qué pasa? ¿Qué acaba de pasar aquí? Yo mejor corro, ¿eh? Yo mejor corro ¿Qué acaba de pasar? Acabéis de ver el oso o algo Porque hay uno que se ha puesto muy nervioso O algo Es que no sé qué hacéis dando vueltas No sé qué hacéis, ¿eh? Dando vueltas ¿Os da miedo o algo? Es que no sé qué está pasando A ver Por aquí, vale A ver Ahora girarán seguramente, ¿no? Como locos ¿Vale? Por alguna razón esto lo hemos visto Parece que no Es un sitio secreto Eh, venid por aquí, amigos Venid por aquí Venid por aquí Venid Es que eso es imposible, amigos Si no sabéis la clave No es imposible Ay, no es imposible Sí, es imposible Pero bueno 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 Vamos a sobrevivir 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0 Es imposible esto, ¿eh? Vale, vale Venga, hemos sobrevivido Haremos la última Y hasta ahí acabará, ¿vale? Venga, ¿eh? Este juego me gusta Es divertido Aventuras Bueno, sobrevivir Simplemente Pero bueno, venga Cuidado que me lo paso Bueno, no Porque no me ha saltado el muñeco Como me pasaba En el Airplane S En el Clásica Airplane Wars Pero bueno, venga A ver qué mapa nos toca Uno nuevo, por favor Uno nuevo A ver, a ver ¿Cuál toca? Iba a tocar A ver Vale La... No, mejor Quiero este Quiero este de aquí Por favor, amigo No me traiciones Espero que toque el mío Por favor Que ese es nuevo Que... Solo habrá un superviviente Entonces esta no se va a traer Luego haremos otra Porque esta va a durar Vale, soy oso Se acaba de buquear el juego Y... Ahora sí me será Que soy oso No sé Es como que se buquea un poco Y luego ya Se pone bien Vale, perfecto Venga, eh A ver qué nos cuenta por aquí El osito este Madre mía Se aleja un poco la pantalla Vale, a ver Todos son casi iguales, eh O sea, mirad Que grupito, eh Vale No sé quién será El único superviviente aquí Pero bueno Vale De momento ni... He sido yo Es que he visto una persona ahí Maldita persona De verdad Ya sé cómo ha subido Ya sé cómo ha subido Ya sé cómo ha subido Ya sé cómo ha subido, amigo ¿Era ese? Pero eso no es una persona Era otra cosa, ¿no? O era esa la persona No tengo ni idea Bueno Esta ha durado muy poco O sea, que haremos otra Vale Espero Que nos toque ese mapa de antes El que quería votar yo Pero como la gente es muy tonta Pues ha dicho No No, mejor Vamos a votar Vamos a votar este Que tiene más buena pinta Pero no Ese es nuevo Espero que salga, eh Pero va a ser que no va a salir, eh Seguramente Porque eso sale muy pocas veces, eh Intermission ¿Qué? Se va a cambiar Se va a cambiar Por favor Que se cambie este Aquí o aquí O aquí otra vez Lo que sea Que salga este Igual no sale Pero bueno Sí sale, sí sale Este ¡Perfecto! Perfecto Son mis salvadores, eh Quería este Igualmente quería este Quería este Venga A pegar saltitos ¡Wii! Los ha tocado el que quería yo Eres mi mejor salvador, eh Bueno, mi mejor persona Creo como un signo de De esto De tóxico, ¿no? Como se diga Vale Yo ahora subimos Lo que quería Lo que quería esta vez Vale Ya la canción Me está dando miedo Quiero salir de aquí Como siempre digo Quiero salir de aquí Porque me está dando miedo Vale No sé dónde estoy Estoy en un tipo de hierba 11 años, chicos Vale Bueno, bueno Cuidado aquí Que hay una fecha de gente Que flipas, eh No sé si estará Vale, ya ha muerto uno Pero seguramente Es porque se habrá salido, ¿no? O yo qué sé Vale Por aquí está Esto No Ya no me gusta nada Él se ha muerto Porque es tonto Y se ha ido Vale, perfecto Vale No hay problema, eh De momento el oso No está por aquí No hay rastro de él Y vamos ahí Con nuestros mejores salvadores O amigos Lo que sea Compañeros Grupo Lo que sea Pero bueno, venga Por aquí Nos vamos a quedar aquí Porque será muy difícil Que el oso Llegue aquí ¿No? O sea Quiero decir O sea El oso Tiene que recorrer Todo esto ¿No? O sea A ver Yo prefiero ir con mis amigos Para no sentirme tan solo Va Ya me voy con mis mejores amigos Ahora uno se está esparciendo Ahora otro A ver Ah, pero aquí hay una basura O sea El oso puede asumir ¿No? Supongo Y mirad la canción, eh Vale, vale Oh Quiere que baje Eso no me gusta nada, eh Vale La gente se está Suicidando o algo La canción me está dando miedo, eh Me voy a callar un rato Para que la escuchéis Es que da miedo la canción Es que no puedo aguantar Vale Vale Ese sonido de campana o algo También da miedo, eh Bueno Los dos sonidos de campana El que acaba de sonar ahora Y el de antes Ese que era como más bajo, ¿no? Como más pum, pum Pero bueno Esto Esto tengo que ir Con mi compañero, ¿vale? No, no, no Tengo ni idea de lo que Va a pasar No, lo siento Gamer Pero no puedo ahora Esto Me estoy grabando un vídeo Y no puedo Eso habrá sido mi imaginación O algo, ¿no? Vale Quiero ir con mi mejor amigo Huye de aquí Fuera, fuera, fuera Eh, vale Vale, os acabé de escuchar Ese sonido más raro Que yo Un sonido más rayante Que yo Pero damos miedos No, no, no Creo que no debería De haber elegido este mapa Pero la verdad Pero la verdad es que Me voy a desvivir No sé qué hago aquí La verdad es que No tengo ni idea De qué estoy haciendo aquí Estoy huyendo Por mi mejor vida Que tengo Es que lo escucho Como un ruido, ¿no? Pero ¿Dónde fuiste? Estás intentando huir de mí Por alguna razón O sea, me estaba mirando Pero es que No sé Es como que me está Está intentando huir de mí Yo no soy hieloso Lo juro No, no, no Ven aquí, ven aquí Ven aquí Y vale ¿Y esto qué es? Eh, vale No tengo ni idea De lo que es esto Una máquina rota O algo así Ahí está, ahí está Vale, la canción Es que yo no está Yo Yo voy a parar de hablar Yo voy Vale, eso Vale, ya Voy a parar de Hablar de la canción Porque ya me estoy poniendo nervioso De verdad es que Ha sido un fila Muy espeluznante Por la canción Pero bueno, venga Vamos a dejar ya El tema de la canción Y vamos a ir Por lo del oso, ¿vale? A ver No tengo ni idea De dónde está Pero quedan dos minutacos Queda bastante todavía O sea, que vas a tener Que sobrevivir Lo mejor posible ¿Vale? Entonces Tienes buena razón Muy buena razón Tenemos que ponernos aquí Hola ¿Qué haces? ¿Por qué huyes de mí? Es que no entiendo ¿Qué le he hecho yo? A ver Ven aquí Pero quiere que le siga Vale Vale, qué susto O sea, me salta Porque eso piensa De que no le voy a seguir Pero en verdad Quiere acompañarme A un sitio Que no tengo ni idea De cuál es Pero bueno, a ver Voy a intentar ir por aquí Se acaba de caer No sé si ha sido Una distracción O es que se ha caído Porque sí Pero bueno Venga Vale, no entiendo nada Se te ve un poco, ¿eh? Igual Deberíamos salir de aquí Un poco Porque Si, si Vuelta Pero bueno No es Me he mareado Y todo Se buquea un poco No es como que anda Y luego no anda ¿No? Se queda parado Caminando Pero en verdad No camina Es que lo veis Es como que se teletransporta Dos pasos más adelante ¿No? O algo Sube, sube ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Está, vale En la entrada de la casa Vale Sí, hombre He visto un pelotocino Ah, vale Pensaba que era una persona En grande Era lo que tenía En el hombro Ese bicho Ese pelotocinillo Te he visto el pie ahí, ¿eh? A ver Ahí estás Sí, te sigo, ¿eh? Te sigo Tú mírame Obsérvame Y te sigo Pero que tú ya sabes Que te voy a seguir siempre Venga Sal por la ventana Eso es ilegal Pero bueno, venga Eso es muy ilegal Vale El oso no se le hizo Ha muerto o algo Pero no tiene pinta De que esté por aquí, ¿eh? O no tiene pinta De que esté por el mapa Porque yo Ponte aquí Ponte aquí Ponte aquí Ponte aquí Por favor, no te tires No te tires Quería subir al tejado Que no es imposible Y el oso nunca me pueda pillar Este, este Mira, si tú me ayudas Puede subir aquí A ver Es que puedo subir solo Y todo Mira Oh, oh, oh no Ven aquí Madre mía Hola ¿Otra vez? ¿Estás conmigo? Vale Tú sígueme Siempre estaremos juntos Venga Otro y daremos otro vídeo De esto, ¿vale? Pero más adelante Si vienen los avísanos, ¿eh? Si vienen los avísanos Tráelo aquí Que te ayudaremos Eh, vale Bueno, igual Nos movemos Y la liamos Esto es como un gato rojo ¿No? Un gato Claro Esto es el de antes No es el del infierno Yo volviéndome loca Así, ni le voy a hacer Un gesto Voy a hacer este gesto Ah, no hay emoticonos equipados Que no soy En mi cuenta sí, ¿eh? En mi cuenta tengo muchísimos Tengo hasta ocho Ya sé cómo ponérmelos Pero bueno 5, 4, 3, 2, 1 Y bien Somos Me acabé de escuchar esa campana Pero bueno Somos los mejores campeones Del mundo De unos campeonatos Pues Nada Pues bueno Creo que aquí acabaríamos El gran vídeo, ¿vale? Del oso diabólico Pero bueno Espero que os haya gustado Este gran vídeo Dale like, suscríbete Para más Y nos vemos en este siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!